¡Suscríbete al canal! La meridión y el vento rosa Vivo siempre el Señor Siendo las comunidades rosa Vivo siempre el Señor Vivo siempre el Señor Siendo las comunidades rosa Ahora los solteros y las solteras Con las piernas, con las piernas, con las piernas ¡Ey! 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 ¡Gargaré de tu boca! Guardaré de tu boca Guardaré de tu boca Con el mar del mundo rosa Vivo siempre el Señor Siendo las comunidades rosa Guardaré de tu boca 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 ¡Aquí veníamos con bastante trabajo, bonito sea yo, bonito sea nuestro señor, y bonito también el que fundara esta organización que ustedes conocen como su matrimonial la brisa, hasta siempre mi compadre Juan Leiva, que se va a buscar alguna manera, está aquí con nosotros siempre. Pasamos de tanto trabajo, pues ahí, un poquito fónico, pero con muchos ganas de compartirles a todos ustedes, ¡Aquí veníamos conmigo y vamos conmigo, el macadito! ¡Aquí veníamos conmigo! ¡Aquí veníamos conmigo y vamos conmigo, el macadito! ¡Aquí veníamos conmigo y vamos conmigo, el macadito! ¡Aquí veníamos conmigo y vamos conmigo, el macadito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!